A continuación, las palabras del técnico Orlando Galas, coordinador general de la Agrodinámica 2023. Muy buenas noches a todos, reiterado un saludo a todos los presentes. Un honor y un agradecimiento muy especial por la gran cantidad de participación. Yo nada más en primer lugar quiero recalcar y agradecer nuevamente, y no vamos a cansarnos de agradecer el apoyo de todas las empresas que siempre vienen apoyando a Agrodinámica. Y por supuesto, Cooperativa Colonia Unida también, y los amigos de la prensa que siempre nos están acompañando. Un agradecimiento muy especial a todos ellos. También agradecerle a nuestro presidente, el señor Agustín Conrad, por darme nuevamente la oportunidad, después de varios años consecutivos, ya venimos en lo que es la organización de este prestigioso evento. Y también comentarles que hoy estamos realizando el lanzamiento de la edición número 27. Empezamos hace 29 años, con un área muy pequeña, con un poco más de 20 empresas, que también tenemos compañeros de empresas que están hoy con nosotros, que están desde hace más de 29 años, y están acompañando en esta edición número 27. También hay muchos compañeros de trabajo, y por supuesto, el presidente, el señor Agustín Conrad, también está acompañando desde las primeras ediciones de la aerodinámica. Comentarles lo que ya habíamos hablado y lo que vimos en el resumen, el éxito de la edición anterior. Más de 260 empresas participantes. Este año nuevamente comentarles que ya tenemos interés de más de 20 nuevas empresas que ya vienen hablando con nosotros, y que a partir de mañana, donde vamos a estar habilitando ya las inscripciones oficiales, también se van a estar acercando. Como siempre, el derecho de adquisición de las parcelas lo tienen las empresas que estaban el año anterior. Una vez que ellos dicen que no van a participar, nosotros vamos a disponer esas parcelas para la nueva gente interesada. Tenemos 60 empresas, 60 parcelas agrícolas que ya están a disposición, esperando para la siembra. Bien, sabemos que la parte agrícola, de aquí a poco tiempo, ya vamos a estar iniciando la siembra de algunos materiales. Tenemos más de 200 parcelas, también lo que es la parte estática, de diferentes dimensiones. Y un área de exposición de más de 20 hectáreas, cubierto con el apoyo de las empresas. El área total de la aerodinámica supera los 30 hectáreas. Comentarles que tenemos tres accesos. Tenemos tres estacionamientos también, cercados, perimetrados, bien controlados, gracias al apoyo también de todas las autoridades que año a año están resguardando. No lamentamos ningún incidente durante todas estas ediciones de la aerodinámica. Y agradecer también el apoyo de todas las autoridades que hacen posible eso. Los estacionamientos están totalmente controlados, con cámaras de seguridad, mucho refuerzo personal. Así que no vamos a tener problemas y no tuvimos durante todos estos años. Poner a disposición también las parcelas de estática que desde mañana también pueden venir reservando. Y no quiero olvidarme de algo muy especial. Estamos agradeciendo también a los amigos de la prensa, a Cooperativa Colonia Agida, que es el pilar fundamental de esta aerodinámica. Y también agradecer la participación del público en general, que el año pasado sobrepasamos las 60 mil personas. Y reitero el continuo agradecimiento a Cooperativa y las empresas. ¿Por qué soy tan insistente? Porque gracias a ustedes nosotros les damos la oportunidad a miles de productores pequeños que pueden acceder a esta gran muestra tecnológica, que a lo mejor en forma privada no van a tener acceso a esa información. Ustedes se imaginan lo que se está colaborando con lo que es la construcción de la agricultura, la agropecuaria a nivel general, con el apoyo de todos ustedes. También, no solo eso, Cooperativa Colonia Agida, durante los cuatro días de la aerodinámica, dispone de medios de movilización de las diferentes zonas rurales, de las sucursales de la Cooperativa Colonia Agida. La gente que quiere venir, ya sea socio o no socio, tiene el pasaje, el viaje totalmente gratuito. Tiene entrada gratuita, viene a la mañana, se nutre de capacitación y a la tarde se va de vuelta sin ningún costo. Y eso no me voy a cansar porque desde hace 29 años, desde la edición número 1, ese era nuestro objetivo, y bueno, este lanzamiento de la edición número 27 también va a ser así. En las mesas, cada uno tiene un código QR en donde pueden estar escaneando, y ahí están todas las informaciones, están todo lo que es la parte de la reglamentación de participación de la aerodinámica. Y nuevamente agradecerles a todos, terminamos el año 22, la edición 26, con 265 empresas, y yo sé que con el apoyo de todos ustedes, este año vamos a sobrepesar las 300 empresas. Agradecerles también al grupo selecto que nos está acompañando desde esta edición, y que están apoyando este gran evento. Entonces, muy agradecido, reiterarles que desde mañana ya estamos habilitando las inscripciones de la parcela. Primero tienen derecho las empresas que están con nosotros, y posteriormente vamos a estar lanzando a otras empresas. Tenemos un área importante que podemos crecer, ya sea en la parte agrícola, en la parte estática, y también en lo que respecta a estacionamientos. Y el presidente, el señor Agustín Conrad, recién le lanzó ya un pequeño informe de lo que podrían ser las inversiones de este año. Como es tradicional, nosotros año a año estamos invirtiendo en lo que respecta a infraestructura y a comodidad para la seguridad de ustedes, los empresarios y nuestros queridos visitantes. Y este año, nuevamente ya tenemos proyectado, aparte de lo que dijo el presidente, muchísimas inversiones para ir mejorando nuestro premio. Reitero, muchísimas gracias a todos, y estoy seguro que con el apoyo de todos ustedes vamos a superar ampliamente la participación de la edición número 26. Muchas gracias. Muchas gracias al técnico Orlando Galas, coordinador general de la Agrodinámica 2023. A continuación, palabras de representantes de las empresas expositoras. Llamamos a la ingeniera Nora Huber y al ingeniero Egon Blanco. Una vez más, buenas noches a todos los presentes, individuos públicos, autoridades, compañeros de empresas. Y es una noche de agradecimiento, no nos sobra otra cosa. Somos una de las empresas más que se inició con la agrodinámica. Entre las primeras 20 que mencionó Orlando, iniciamos, era inicialmente trabajar solamente en el área agrícola, demostraciones de agroquímicos, hoy esto tomó totalmente otra envergadura. Y el agradecimiento es desde el punto de vista de lo importante de este evento. Si lo tomamos desde el punto de vista asociado, la oportunidad que tenemos las empresas, todos los técnicos, representantes, vendedores, encontrarános en una oportunidad, en tres o cuatro días, y poder presentar todas nuestras novedades, tecnologías, que estamos todos los días en el campo presentando. Igualmente a las empresas, la oportunidad de poder ir al agricultor, pero en una vitrina mucho más pequeña que no es el campo o todo el área agrícola. Desde el punto de vista, el más favorecido acá, vemos que son los agricultores. Imagínense la oportunidad de tener el agricultor, venir a un evento como este, y encontrar todas las tecnologías disponibles hoy y lo que se vendrá a futuro. Es única esa oportunidad y lo que mencionaba también en todo momento Orlando, desde el primer día nunca se cobró un solo centavo a nadie para participar. Siempre fue el acceso gratuito, algo que es único en toda la región. Sabemos que en todas las espos siempre hay que pagar una entrada. Esto siempre fue un acceso gratuito. Y desde el punto de vista de regional o local. No se imaginan el cambio que tuvo desde Aerodinámica a toda la región, todo lo que es infraestructura hotelera, infraestructura del restaurante. Estoy seguro que a partir de mañana todas las reservas de hoteles están saturadas nuevamente. Entonces todo eso es un cambio, es un antes y después de Aerodinámica. Entonces, una vez más, el agradecimiento a todos esos visionarios que tuvieron en un principio. Muchos de ellos ya no están con nosotros, que estaban presentes en las primeras ediciones. Y también agradecer de que podamos seguir por muchos años más con esta aerodinámica. No soy alguien de discurso, soy más fácil de dar una charla agrícola, pero no de discursos políticos ni de público. Así que le cedo también la palabra a Nora, que es la que siempre está presente con todos los agricultores y con todos los técnicos de la cooperativa. Bueno, muy buenas noches a todos. Solamente también me gustaría sumar a lo que dijo Egon. Egon es un funcionario, es el funcionario más antiguo de BAF acá en Paraguay. Tiene 28 años de BAF y es una de las personas que estuvo desde el inicio de Aerodinámica acompañando de cerca y también por eso él puede hablar con esa autoridad sobre la experiencia que nos hace vivir Aerodinámica hasta hoy día. También estamos muy felices y muy agradecidos a Cooperativa Colomias Unidas por darnos el espacio de venir a hablar en nombre de los colegas y también en nombre de las demás empresas de agroquímicos porque valoramos muchísimo, consideramos que Aerodinámica para nosotros es un puente muy positivo entre la innovación, que es uno de los pilares fuertes de nosotros, principalmente BAF, que es uno de los fundamentos por los que estamos en el mercado, la innovación. Entonces, sin Aerodinámica nosotros no podríamos estar transmitiendo toda esa información útil para el productor y acercarnos de esa manera como lo estamos haciendo. Entonces, también desde nuestra parte, un agradecimiento muy especial a toda la organización, a los productores que siempre vienen a escucharnos y a, con mucha hambre, de recibir nuevas informaciones. Muchas gracias. A continuación, señoras y señores, palabra de don Javier Pereira, gobernador electo del departamento de Cataluña. Muy buenas noches para todos y todas. Agradecido con Dios por darnos la oportunidad de reunirnos acá. En nombre del presidente de las colonias unidas de la cooperativa, don Agustín Contra, quiero saludarle a todos los directivos de la cooperativa y de los socios. A través del presidente de la Comisión Organizadora de la Agrodinámica, también al señor Miguel, a todo el equipo de trabajo, quiero destacar como está denominada agrodinámica. Se nota que el nombre dinámica lo están llevando adelante con una competitividad absolutamente sin celos, sin egoísmo, con las puertas abiertas para que la innovación la tecnología, el poder de desarrollo pueda estar exponiendo y demostrando todo lo bueno que se puede tener en el agro, la parte productiva, la gente que trabaja. Recién le decía a los medios de prensa que me preguntaban referente a la agrodinámica, le decía que me pongo muy contento estando rodeado de personas que viven de su trabajo. Y acá debemos tener presencia no solamente de los políticos, sino debemos tener presencia de políticas públicas que den un apoyo formal a la infraestructura que necesita el productor, cual es camino de todo tiempo, puentes, seguridad pública, seguridad jurídica y también capacitación y asistencia técnica. Acá no hay nivel de expositores que se puedan discriminar porque es grande, mediano o pequeño. Estoy entendiendo de que se le abren las puertas al que se quiere iniciar también. Por eso quiero poner a disposición al cargo que muchos de ustedes me han elegido como futuro gobernador electo actual a trabajar desde el lugar que nos toque como corresponde para buscar las alternativas de tener una mejor calidad de vida. Que el productor viva bien, que el campesino viva bien, que el vecino viva bien, que funcione este sistema político que hoy el Paraguay está teniendo serios ejemplos. Dejemos de lado las discriminaciones, las diferencias partidarias, el egoísmo, los discursos que dividen si no busquemos el camino de la unidad y el bienestar para todos. Miremosle de frente a esas crisis que tenemos en el país, que no solamente como crisis política. Venimos sufriendo varias crisis que en los últimos años ha impactado fuertemente la pandemia y al agro la sequía. Y tenemos que ayudarnos todos, desde el lugar que nos toque, ayudar a tener mejor calidad en el servicio de asistencia a la salud, mejor calidad en el servicio de la cosecha segura, como dice Agustín, que debe ser un deber y un compromiso de Estado. Escuché recién que don Agustín en su sueño es tener la posibilidad de asfaltar todos los caminos internos del centro de la exposición de la aerodinámica. Quiero contarle a todos los empresarios, productores, que estamos trabajando por un presupuesto para el 2024, gracias a la apertura del gobernador actual, Cristian Ríos también, para diseñar e invertir recursos que sirvan para ayudar al que trabaja. Como uno de ellos, de poder adquirir una máquina para perforar pozos artesianos, para ayudarle no solamente a los barrios, sino también al productor que necesita agua. Y también para el año 2025, de tener la posibilidad de adquirir una planta asfáltica móvil a través de la gobernación de Itapúa, para ayudarle no solo a la aerodinámica, sino a los 30 municipios que cuentan con calles empedradas, que por ahí sueñan tener también calles asfaltadas en zona urbana. O para recapar algunos tramos principales, yo estoy seguro que con el apoyo de los 21 concejales departamentales vamos a lograr grandes cosas que van a traer mejor calidad de vida para todos. Por eso, gracias por la invitación, gracias por el apoyo, voy a hacer el mayor de los esfuerzos para honrar esa confianza de todo lo que me han votado. Y mucho más esfuerzo voy a hacer para ganarme el corazón también de esas personas que por ahí no tuvieron la confianza porque no me conocían. Así que el desafío es grande, la esperanza es grande, y desde el lugar que nos toque, quiero que cuenten conmigo. Muchísimas gracias. Señoras y señores, a continuación, palabras del señor Cristian Ríos, gobernador del Departamento de Itapú. Muy buenas noches para todos los presentes. Voy a obviar los saludos ya mencionados por el protocolo. Sin obviar el saludo y en tu nombre, querido presidente, Agustín Conrad, al querido licenciado también presidente de la Comisión Organizadora, el trabajo hoy, en este lanzamiento, una presentación magnífica de lo que cada año va mejorando dentro de lo que es un evento de demostración de la mayor producción del Departamento de Itapú. El sector productivo que se viste de gala durante, no solamente unos días durante la exposición, sino desde una preparación anticipada con un trabajo y un equipo organizador a quien les hago llegar mis felicitaciones principalmente a todo ese cuerpo, equipo humano que día a día sabemos que no van a estar casi ni durmiendo hasta que sea todo un éxito. Y es que no descansan, porque me toca, desde que asumimos la Junta Departamental, acompañar año a año y sabemos que cuando termina una aerodinámica en una edición ya empiezan los nuevos sueños y se reactivan los trabajos a futuro. Trabajos a futuro que desde la gobernación de Itapú hoy contamos con una inversión de 350 millones de guaraníes a culminar en las próximas semanas para todo el beneficio de esta época. Justamente, esperamos inaugurarlo próximamente. Y aún más con los compromisos ya asumidos. Saludando al querido Javier Pereira, gobernador electo, en su nombre a todas las autoridades electas también para el periodo que van a iniciar justamente en la parte legislativa. Sabemos de los compromisos que existen y los desafíos que tiene el sector productivo. Con un gobierno nacional, en nombre del presidente electo Santiago Peña, que sabemos estuvo de cerca con ustedes, dio un mensaje al sector productivo y sabemos que va a garantizar el trabajo a futuro de todos los productores de la zona y la región del departamento de Itapú y, por qué no decirlo también, de todas las empresas que se dedican día a día a generar fuentes de trabajo. Esa generación de empleo que sabemos es una administración difícil, en épocas difíciles que ya pasaron y hoy, estando nuevamente de la mano del sector que más necesita, del sector del pequeño productor, del mediano y así también los grandes productores que trabajan en forma más comunada. 27 años no son poca cosa. Un trabajo en conjunto que queremos copiar y recuerdo la primera visita ya con el cargo de gobernador al consejo, al presidente, en donde comentábamos el sueño de reactivar la expo Itapúa y como claro ejemplo de trabajo, de organización, teniendo la base justamente, la aerodinámica. Y ese sueño se va concretando con un respaldo justamente del consejo de las colonias unidas, de la cooperativa de las colonias unidas y así también nuestro respaldo hoy a todos ustedes como organizadores del gobierno departamental desde ya en lo que se pueda gestionar, gerenciar y buscar justamente que este sea un éxito un año más, superando la expectativa del año pasado que sabemos va a ser todo un éxito. No le debemos nada a ninguna expo a nivel nacional y menos internacional. Sabemos que la aerodinámica tiene su objetivo, tiene su definición clara de ser una expo dirigida al sector productivo agropecuario. Es así que nuestra expo va a ir justamente de la mano acompañando, como pre-lanzamiento también y acompañando justamente lo que va a ser la gran fiesta de la aerodinámica. Ya estamos dejando de nuestro lado un mandato hasta el 15 de agosto, donde las puertas abiertas de la gobernación vamos a continuar con el sector productivo trabajando, con los programas y proyectos que tenemos en puerta también, así también todas las necesidades que puedan ustedes contar o requerir, estamos nosotros a disposición. agradecido a los medios de prensa, a los organizadores, a los socios, a todas las empresas y más que nada a Dios por permitirme compartir con ustedes esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Cristian Ríos, gobernador del Departamento de Icapulco. Para Cooperativa Colonias Unidas ser organizadora de este evento es un gran orgullo, pero también una gran responsabilidad, ya que no es fácil una permanencia en el tiempo sin que exista una reingeniería de objetivos a lo largo de los años para que siga siendo atractiva a los visitantes. Es por ello que la Comisión Organizadora de la Agrodinámica está integrada hoy por un equipo intersectorial de nuestra cooperativa que incluye a la División de Asistencia Técnica y sus diferentes programas de producción, a la Unidad de Marketing, a la Unidad de Relaciones Públicas, presidida por un integrante del Consejo de Administración, al sector de compras, suministros y a la Unidad Seguridad, Calidad y Ambiente. Sin embargo, gracias al apoyo de todas las empresas, que finalmente son los socios estratégicos de Colonias Unidas, gracias a sus innovaciones se logra el interés del público en visitar la agrodinámica, que es un evento que congrega todas las informaciones a las que puedan acceder sin costo alguno. La edición número 27 de Agrodinámica 2023, la evolución productiva empieza a rogar. Muchas gracias, muy buenas noches a todos, a continuación estaremos disfrutando de un brindis, de una cena y también de un momento artículo. A seguir disfrutando, buenas noches. Gracias.